Sonora ha destacado en todo el país por su crecimiento económico y es que en los últimos cuatro años la tasa anual aumentó un 35%, la más alta en los últimos 35 años. Este crecimiento histórico que vive Sonora se ha reflejado en la creación de más de 100.000 nuevos empleos formales en los últimos cinco años. Hoy en día, 83 de cada 100 trabajadores ganan sueldos superiores al salario mínimo. El ingreso per cápita mensual pasó de 8.800 pesos en 2009 a 13.300 pesos en 2014. Yo quiero decirles, porque estoy convencido de ello, que yo voy a promover y voy a defender que se vaya a analizar y elevar el salario mínimo en Sonora y en la República Mexicana. Además, nuestro estado promueve el desarrollo de 79 franquicias regionales y se han instalado 64 industrias del ramo aeroespacial y sumamos al día de hoy 10.000 empleos especializados que genera esta industria con exportaciones anuales de 160 millones de dólares. Otro gran salto en la economía sonorense es la construcción de uno de los gasoductos más grandes del país y generador de hasta 75.000 nuevos empleos. El gas natural, en pocas palabras, es y será una fábrica de fábricas que nos dará muchas satisfacciones a todos los que vivimos en esta entidad y dará el impulso necesario, sobre todo en el sur del estado de Sonora, porque será el gran detonador para la generación de más de 75.000 nuevos empleos y bien pagados. Gracias. 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 Gracias.